Muy bien, ¿y ahora? Muy bien, Carlota. Muy bien, ahora separamos palabras. Separamos abajo una barra grande. Así. Y ahora, hola, mamá. ¿Cómo ponemos? M... 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 A de Martín, muy bien. ¿Vale? Muy bien, ¿ahá? Sí. Má... Pero para que diga... M... M... Y ahora... Muy bien. Y ahora mandamos para baixo. Aquí en esta, deixamos un poquíño. Outro poquíño a dalle. Ah, sí. Y ahora, ¿qué le decimos? Muchos besos. Reña. Para poñer moitos besos. Muchos besos. M... 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 A de Martín. Ahí es mea de Martín. Sí, sí. Y ahora palmea. Y ahora palmea. M... Muy bien. M... Vamos despacito. M... A ver, palmea. M... Y... Ahí. Ahí. Muy bien. A ver, palmeamos. Mo... I... Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Para decir moitos. Tu, tu, tu. A R de Rodrigo. A R de R, 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 R. Ahí está de... Tu, 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 tu. A T. A T. A ver, palmeamos. Mo... I... Mo... I... Mo... I... Mo... I... A T. I... 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 Moitos bicos. Moitos bicos. A ver, ¿qué al ponemos? B, B, B. A, 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 A. Ahí, pero para que ahí diga B, B, B. A, B, A, B de Bram. B, B, A, A, B. Muy bien, Carlota. Vale, y ahora palmeamos. B, 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 A, A. Para que diga C, 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 C. A de Carlota. Calea tú a letra. A C, muy bien. Muy bien. B, 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 A, A, O. Muy bien. Y ahora que ya mandamos un bico, solo mandamos ya moitos bicos. Poucos. Mandamos ya pocos bicos. No, mandamos ya moitos. A ver, moitos bicos. A ese, porque son moitos bicos. Muy bien. Callleva a esa cuñera. Esas tres bicas, no, eh. Mira, xa te salí. A ver, que vais. Oh, que chulo. Oh, que chulo. Carlota. Muy bien. Ahí, claro. Sí. Y ahora para decirle B. Para que la B hable, ¿qué le hace falta? La B ya la tenemos. Escucha. B, E, 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 E. ¿Qué letra la hay que poner del lado a la B? B, E, 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 E. La E, E, E. Muy bien. La E de elefante. La del elefante y de estrella. La de las tres patitas. Mira bien las teclas. Ahí arriba. Muy bien. A ver. La E. Le ayudas tú, Carlota. Dale pistas de por dónde está. La E. La E. Y ahora ¿cuál vendrá, Sara? Palmea. B. La B. No, la B ya la pusimos. Mira, B. ¿Cuál es la que dices? La de serpiente. La de serpiente. ¿Y la de qué más? La tuya. La de Sara. Venga, busca la de Sara. La de yo. La de la de la. Cucía. Venga. Beso. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Escucha, saca la mano de la boca. B. S. La O. Muy bien. Ahí. Muy bien, Sara. V. Pero como le mandamos muchos besos. Besos. Otra vez la tuya, la S Muy bien, Sara Mira que bien ¿Le quieres poner algún muñequito? Pues venga, coge el ratón Coge el ratón Y algún muñequito de los de ahí arriba A ver, Carlota Así, de esos de ahí Eliges uno como hizo Carlota, ¿vale? Uy, espera, espera Ah, sí, con el dedito ese ¿Vale, Sara? Muy bien, Sara ¿Qué más le vas a poner? Puedes elegir otros Una flor, qué bonita ¡Hala, muy bien! ¿Así, Sara? Sí, pues ahora se la vamos a mandar A ver, coge la mano, coge el ratón Nos vamos a ir aquí arriba, aquí arriba Aquí arriba Y le vamos enviando Ya está Ya le va el correo a la mamá de Carlota Ya va de camino, Carlota, ¿vale?